¡Sí, señor! Una pregunta. ¿Quieren ver la copa? Yo creo que no escucharon a ver. ¡San Miguel, quieren ver la copa! Queremos agradecer con mucho cariño nuevamente al señor Will Salgado. Que lo tenemos por aquí, ya nos está visitando. Muchísimas gracias por esta fiesta, para celebrar la 17. Viene ahorita, dale. Enrique. Y fuerte las palmas, ¿eh? Esas palmas, por favor. Y a la reina del inmortal. ¡Que se escuchen las palmas! ¡Bienito! ¡Águila campeón! Y el aplauso para Will Salgado. ¡Bienito! ¡Bienito! ¡Ya! ¡Bienito! 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 Buenas noches a todos En primer lugar queremos agradecer su asistencia Esta es una celebración para todos Han pasado más de cuatro años Para poder volver a tener esta copa La copa número 17 para la ciudad de San Miguel Es para nosotros como afición organizada de Club Deportivo Águila Haber organizado este evento Y les damos las gracias a todos ustedes Porque están haciendo que esta noche sea espectacular Tenemos aquí nada más la presencia de los jugadores de la reserva A los jugadores de la mayor le hicimos la invitación Y todavía los estamos esperando Pero lo que importa es el esfuerzo que nosotros hacemos como afición De estar en el estadio siempre La copa 17 no es de los jugadores Los jugadores van de paso La institución del Club Deportivo Águila es para toda la vida Un aplauso para los jugadores campeones de la reserva Que aquí se encuentran presentes con todos En este momento vamos a hacer unas entregas De unas medallas En primer lugar al único representante de la mayor Al gerente del equipo Al licenciado Amilcar Amilcar Para hacer llegar a la afición Y para que el espectáculo sea siempre A nuestro estimado Lucas También hacemos la entrega De una medalla de campeón 17 A un representante de la categoría de reserva Porque fuimos bicampeones señores Campeón en la reserva Y campeón en la liga mayor También queremos honrar Algunos jugadores leyenda del Club Deportivo Águila En esta oportunidad A Carlos Coreas Que en esta noche está representado Por su señora La señora Loli de Coreas A nuestra representante de los festejos del Carnaval de San Miguel Que culminamos una vez más con todo éxito A la señorita Nailea Corea Representante de la inmortal 12 Que desde la ciudad de Houston, Texas Está nuevamente presente con nosotros A nuestra reina infantil Que también Ha sufrido con nosotros Es una niña Que desde los dos años Ha estado presente con nosotros Ximena ¡Viva! A su vez, los méritos como nunca son propios, son de otros. Queremos agradecer a nuestra miembra que siempre nos ha facilitado su hogar para todas las reuniones, que ha soportado todos los vecinos y todo lo que puede suceder en una barra organizada. A la tía conocida Elizabeth Chávez. ¡Profe! ¡Vámonos, profe! ¡Vámonos, profe! Queremos decirles que, y queremos aclarar y queremos ser de frente, de frente a la afición y de frente a San Miguel. Yulisa Ventura tenía un compromiso previo que había dicho que lo iba a cancelar posteriormente. Le informaron que iba a ser demandada y a esa situación obedece que solo hizo una presentación. Pero gracias a Dios tenemos a un gran grupo migueleño, el Grupo Cráter, que dijo, aquí estoy con ustedes. Y a nuestros hermanos de Toad Music y Comovil, que también le agradecemos su apoyo. Señores, esta noche comienza, después de que termine el Grupo Cráter, la discoteca va hasta donde ustedes aguanten. Ya negociamos con ellos, que si ellos quieren terminar a las 2, a las 3 de la mañana, lo que sea, para eso están ustedes y para eso estamos nosotros para apoyarlos. Buenas noches y que siga la celebración. Que viva la número 17 del Club Deportivo Águila. Los esperamos nuevamente al próximo torneo. Muchas gracias a nuestros amigos y compañeros de la banda de la capital que andan presentes. A la otra afición organizada del Club Deportivo Águila, los vagos. Y a todos, aquí somos nada más, Club Deportivo Águila, señores. Buenas noches, que viva Águila y que siga la fiesta. La copia no para, nosotros seguimos la fiesta. Como ya dijeron por ahí, vamos hasta que el cuerpo aguante esta noche en San Miguel. Nos vamos con este mixito que se llama Mix Coctelito y suena, dice Henry Gutiérrez. Música Quiero beber, quiero bailar contigo, el coctelito, embriagador, es por tu amor bonito, si mi amorcito. Quiero beber, quiero bailar contigo, el coctelito, embriagador, es por tu amor bonito, si mi amorcito. Quiero beber, quiero bailar contigo, el coctelito, embriagador, es por tu amor bonito, si mi amorcito. Quiero beber, quiero bailar contigo, el coctelito, embriagador, es por tu amor bonito, si mi amorcito. Quiero bailar contigo, el coctelito, embriagador, es por tu amor bonito, si mi amorcito. Quiero bailar contigo, el coctelito, embriagador, es por tu amor bonito, si mi amorcito. Quiero bailar contigo, el coctelito, embriagador, es por tu amor bonito, si mi amorcito. Quiero bailar contigo, el coctelito, embriagador, es por tu amor bonito, si mi amorcito. Así te quiero yo, con el más puro amor. Con el más puro amor, así te quiero yo, así te quiero yo. Con el más puro amor, así te quiero yo. Con el más puro amor, así te quiero yo. Con el más puro amor, así te quiero yo. Con el más puro amor, así te quiero yo. Con el más puro amor, así te quiero yo. Con el más puro amor, así te quiero yo. Con el más puro amor, así te quiero yo. Con el más puro amor. Con el más puro amor. Pero falta un poquito Así que en ese poquito que falta Necesitamos que se vengan a bailar con nosotros Porque sigue El sabor de la erupción musical del Salvador Grupo Cráter Seguimos El orenguito sabroso ¡Oye! ¡Báile de Dios! Lo mío no es nuevo No es cosa de ahora Yo soy merenguero Hasta la tambora Lo mío no es nuevo No es cosa de ahora Yo soy merenguero Hasta la tambora Merenguero hasta la tambora Me refiero hasta la tambora A bailar con mi tambora Hasta la tambora Esperar que llegue la broma Merenguero hasta la tambora Si te vas no te vayas Hasta la tambora Gente la evo Gente la evo Me gusta el molero La salsa de ahora Y soy merenguero Hasta la tambora Me gusta el molero La salsa de ahora No soy merenguero Hasta la tambora De nuevo yo no bailo con Lola Veneguero hasta la tambora Si te vas no te bailes sola Hasta la tambora Esperar que llegue la broma Veneguero hasta la tambora Si te vas yo me voy con Lola Hasta la tambora A seguir la fiesta Me gusta el palco La mujer del pelotero Me gusta la calma La mujer del carnicero Y de pistola La mujer del patrullero Y la de conero Ya me esta pidiendo fuego Me gusta el palco La mujer del pelotero Me gusta la calma La mujer del carnicero Y de pistola La mujer del patrullero Y la de conero Ya me esta pidiendo fuego La mujer del pelotero Quiere ángame La mujer del arateca Sin tránicame La mujer del chofer Quiere palanca Me gusta el palco La mujer del pelotero Me gusta la calma La mujer del carnicero Me pide pistola La mujer del patrullero Y la del bombero Ya me esta pidiendo fuego Tenemos un pecanino Olé olé, 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 ole, 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 controversial. Ay, es que el amor yo a veces no tenía cegas, un cámaro que estaba aquí más quería y quería. No tenía el hombre en el mundo entero, siempre mi mujer, todo por mi iré. Mi clase se ha sacado al cualquiera de sus citas, porque el tipo te había visto. ¡Trimero! Fíjate brother, por dinero mandan a diario Sí, 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 muchos casos comprobados Los encuentras en la tele ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? Sí, en los barrios, en ciudades Muchos han asesinado a tu familia Por una malditerencia Dinero, si a la tumba no te lo llevas Llena tu caja, lo va a meter Ah, como quiera lo deja, sí Pero ahora sí Por la plata, Baile Mono Y este es el paso De nuestro guitarrista estrella El Rayling Muévelo Mario Monía Si conoces ¡Dale, brate que sí! Ok ¡Oh sí! Muchísimas gracias queridos amigos por seguirnos acompañando hasta ahora la noche Todavía no termina esta pieza Oiga bien Después de nosotros se viene a la discomóvil Para que se quede bailando hasta el amanecer Sí señor Lo que se viene Usted lo conoce a la perfección Arnoldo, ¿cómo dice? Para que se quede bailando hasta el amanecer Para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad No hay más lugar que San Miguel en carnaval No hay más lugar que San Miguel en carnaval ¡Gracias! Ni dank Ni bueno, ni rico, ni negocio, ni viejo, ni bello, ni feo, ni cheo, ni ch Kylie No hay más… No hay más… ¿Qué sos miguereño? ¡Ay, me saca! ¡De Chiromega! 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 ¡De Chiromega!